Alejandra Capetillo hija de Eduardo Capetillo y Vivi Gaitán decidió compartir una foto memorable de su famosa madre de una manera muy sexy, y es que la actriz sale con muy poca ropa. Con miles de likes y comentarios sobre el cuerpazo que se cargaba la actriz, la joven dejó en claro que su madre es toda una belleza a pesar de estar alejada del mundo del espectáculo. Recordemos que Gaitán y Capetillo padres de tres hijos protagonizaron en la década de los noventas algunas historias de amor dejando a más de uno enganchado por la maravillosa mancuerna que realizaban. Cabe mencionar que los dos famosos mexicanos decidieron poner una pausa en su carrera artística para poder dedicarse a su familia la cual es una de las más queridas y respetadas del medio. ¿Cómo le haces mujer? Signo de interrogación sigues bellísima. Pudo haber sido Miss Universo hermosa Vivi, la más hermosa actriz y cantante que ha vivido en México o, en esta nota, Vivi Gaitán Eduardo Capetillo. Gracias por ver el video.